Marciano, ¿estamos filmando? Sí. Probable. Todo el mundo está filmando. Ey, qué sopa. Salté. Ey, ey. Qué sopa, bueno, vayan parándose que lo que viene bajando es más sabrosura. Dale plomo ahí, en fin. Ok, vayan parándose, lo que viene bajando es más sabrosura. Ey, ¿les gustó SK? No, 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 aguanta, aguanta. ¿Les gustó SK? Bueno, si les gustó SK, esto que viene bajando es más sabrosura también. Cuidado a los pelados y que... Ellos mismos dicen que son las mejores bandas del mundo. Exacto, vienen ahí bajando con ustedes, señoras y señores, aquí en el Butterfest, ¡Demmy Wings! Todo el mundo sabe que Lin Bitsky te la mejor banda del mundo. Bueno... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Beagle. Beagle. Shelly Nash. Venga para acá. Esa era nueva. Viene otra nueva. Y después tocamos otras vías. No. Los estoy esperando. Esos los estoy esperando. , No hombre. Es gracias. Es gracias a las bandas que están aquí con nosotros. SK Rensilla. Y las bandas que tenemos aquí enfrente. Son los mejores. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer la fiesta. Porque esta fiesta, no es nada más para nosotros, sino para todos. Vengo con todo, vengo con todo Embarazada Padres no te apoyaron Hacen tu lugar en tu temprano Y ahora estás viejo Y aburrido Resonado No hay religión, no tiene que amarrarte Religiones son pa' te analizar Y de todo puedes escaparme Empece a irte con la corriente Lo de siempre, lo siempre La vida te cayó encima Y tu mujer te voló la cabeza Te frecate como si no hubiera opinión Siempre te vivo en ejemplo Para analizar tuviste ese tiempo Y nunca llegara a tu hora La vida no fue tu profesora Y ahora estás viejo Y aburrido Y aburrido Resumamos Cada vez sabes lo que está en tu memoria Desde el día uno Deberías estar esperando el momento Como yo Empece a irte con la corriente Lo de siempre, lo siempre Tú también es el poder de tu mente Ya no puedes pensar por ti mismo Y ya no puedes pensar por ti mismo Pero no te hagas mucho Y a tu me gusta Y a tu me gusta En la una 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 otra Que rico Mira tú ¿Tocamos un tal más? Qué rico Dice que no entiendo Yo tampoco entiendo ¿Tocamos un tal más? No entiendo por qué Ella rechaza mi propuesta Cuando claramente quiere Culiar Culiar Para abusar Tú tengas como carnada Si después no vas a querer Culiar Para abusar Tú culo como la suelo Si después no vas a querer Culiar Culiar No entiendo por qué No puedo ir donde una chica Y preguntarle ¿Quieres culiar? No entiendo por qué Ella rechaza mi propuesta Cuando claramente quiere Culiar Culiar Entrada Oh salida, se abren y se cierran los portales de cacifacción Carnada de pesadilla, el piso desaparece cuando trato de usar la razón Yo no quiero estar como un animal, es un sueño litológico Yo no soy real, corazón, suena y lento Yo ya sabía que vivía, que soñaba con algo de felicidad Pero cuando llegaba el día, trataba de despertarle y desaparecía No sabía que dormía, de vuelta a la realidad Y es que abren la realidad Yo me voy, que se borraré Yo me voy, que se borraré Yo no quiero estar como un animal, es un sueño al sol Yo no quiero estar como un animal, es un sueño al sol Yo no quiero estar como un animal, es un sueño al sol Yo no soy real, ahora todo suena lógico Yo no soy real, ahora todo suena lógico Este es el mejor toque de mi vida ahora. Y ya se tomaron su foto en el Ferrari de Murcia. ¿No? Ah, sí, la moriré. Me salió un chiste mal. ¡Fuck! Oye, hay una canción que se llama así. Ey, aguanta, aguanta. Brindamelo. Eso se llama así. La revolución. En Puerto Dural. ¡Fuck! 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 El capitalismo es el salvo El libre de las drogas se las prohibió Y no sé hoy, la prensa destruye Por ser por favor, dejando su mano No pagare por razón Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.